Precisamente el de poner en marcha una editorial teniendo en cuenta los tres instancias del proceso de edición, o sea que es muy sencilla, la previa, la que consiste, la previa antes de editar los libros, digamos luego la edición propiamente de estos, hay un punto interesante es como se confecciona un catálogo y luego la última de esas instancias complementariamente de las anteriores que sería aquella que tiene que ver con la comercialización, la promoción, la publicidad, la distribución del libro que suele ser una de las debilidades que comparten por ahí la edición independiente con la edición universitaria, es decir, que nos cuesta menos imprimir los libros o si usamos el formato digital editarlos de esa manera que dar a conocer lo que producimos editorialmente dentro de la universidad, por ejemplo. Se ha acercado a mucha gente, han tenido una buena repercusión. Sí, la idea fue, esto forma parte de este curso, este taller de capacitación, está inscrito dentro del programa de desarrollo y fortalecimiento de las editoriales universitarias, o sea que es un programa que surgió desde el 2015 en adelante promovido por la Secretaría de Políticas Universitarias Universitarias de la Nación, del entonces Ministerio de Educación y que está, del cual participan varias universidades, entre ellas la nuestra y particularmente lo que hicimos en esta capacitación es sacarla estrictamente de, que no fuese una capacitación interna, perdón, para los, como habían sido otras anteriores para los miembros del equipo editorial de Unirío, también sacarla del ámbito de la comunidad universitaria y traerla, podríamos decir así, y llevarla a cabo en la ciudad y dentro, en este caso, de una actividad mayor que es la del aguante poesía, ¿no? Es el encuentro anual, el festival anual de poesía que se hace acá en Río Cuarto desde hace 12 años, entonces nos parecía que en ese sentido podía ser interesante para editores independientes, sobre todo para chicos y chicas que están haciendo su editorial o con el proyecto de hacerla.